Música Hola, ¿cómo están? A mí me gusta mucho salir a acampar Claro, lo bonito es como pasar la noche afuera de la casa, en el campo y no escucha todos los animales Pero ojalá en una tienda de campaña de esas que los lados son como un triángulo Ustedes sabían que los triángulos son figuras geométricas con tres lados, tres vértices y tres ángulos Más o menos esta es la figura que trato de hacer acá Aquí están los tres lados, los tres vértices y los tres ángulos Una característica de un triángulo es que la suma de los ángulos internos siempre tienen que medir 180 grados Y hay varios tipos que se clasifican por el tipo de lado y por el tipo de ángulo Si tienen tres lados iguales se llaman equilateros Que es como este que traté de hacer acá Está otro que es el isósceles, que es el que tiene dos lados iguales Y el que tiene todos los lados diferentes se llama escaleno Y por sus ángulos también se conocen, así acutángulos, cuando tienen tres ángulos agudos El rectángulo, el que tiene un ángulo recto Y el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso Bueno, voy a fijar mi tienda de campaña Y recuerden que la figura más fuerte es el triángulo Como la del caballete Se cuidan y sigamos explorando ¡Gracias!